Entarado en Ejecutores, soy Traxium, sed bienvenidos a una nueva actualización del canal Y en esta actualización vamos a hablar del futuro del canal, que hoy hace dos años, hoy día 1 de mayo Día de los trabajadores y día de la mujer Y bueno, vais a tener unas partidas de 3D de fondo, supongo que una o dos, no sé, depende de lo que dé tiempo Y en primer lugar, anunciar una gran nueva incorporación al canal, un nuevo pilar Una nueva persona que va a estar detrás de la cámara, por así decirlo Traiendo series, pues bueno, él os comentará un poco cuáles van a ser Yo creo que es una persona que va a entrar muy bien dentro de lo que es el ambiente del canal Y que no os va a resultar extraña para nada Así que os presento a Parra, el jugador de... Buenas, un placer conoceros a todos Y que seguramente conozcáis ya de la MP de Perdidos al Volga, la que era Portugal Y si no me equivoco en la de Intrusions en Asia en la que es la mancha Reborns Reborns Así que sí, tienes que equivocar un poquito ahora mismo Sí, genial Bueno, pues soy... bueno, mi nombre es Carlos, pero me llamo Parra, así igual que me llamo aquí Que mi intención con el canal, bueno, conozco ya de varios años a Traxium Y bueno, mi intención en el canal es traer juegos de la misma temática, pero de diferente rama, quiero decir, diferente compañía Por ejemplo, mi objetivo es darle, mientras que Traxium le saca, porque es mucho mejor que yo, en juegos de Paradox No, hombre, no Sí, sí, sí que lo creen Mientras que él juega a los principales juegos del canal, que son de Paradox, será mucho mejor Yo voy a estar jugando a otros juegos de la misma temática, pero que fuera fuera de Paradox Un ejemplo, puede ser que el Mountain Blade, que es un juego que me encanta Y que creo que os va a poder gustar bastante a vosotros, y es muy entretenido O sea, que estaremos hablando de juegos históricos Sí, es básicamente la temática, por lo menos ahora, si queréis un juego de temática diferente, podéis dejarlo en los comentarios Pero la idea es de tener los mismos videojuegos, la misma temática, el canal, simplemente variando los juegos Pero la batalla, la historia, la estrategia, va a ser la misma, o por lo menos vamos a intentarlo Ya comprendo, y ¿tienes alguna serie que nos quieras adelantar? Porque va a ser una sorpresa un poco, yo aún no sé exactamente qué va a subir Sí, pero bueno, vale, la que llevo idea es de algo que yo he visto que suele gustar a mucha gente Y que Trax creo que no ha subido hasta ahora Y bueno, una serie, voy a llevar varias Una que puedo adelantar es una que voy a hacer del Mountain Blade Creo que es un juego súper entretenido de ver, además a mí me encanta, es un juego que me encanta Tiene absolutamente lo que tiene el canal, pero además el juego te da una libertad increíble en un mundo tan inmenso como es Calradia La verdad que yo no creo que lo juego, pero sí que he visto que hay bastante gente que le gusta Y yo creo que puede ser interesante eso Y de hecho el videojuego tiene hasta también para poder jugar online Y es un... es muy famoso por tener muchísimos mods Mi idea es jugarlo primero sin mods, el Vanilla Vanilla por si no sabéis lo que significa, es el juego en sí, sin mods ni... Tengo los DLCs, pero jugaré primero al Vanilla Y si veo que gusta y tal, o si me sugerís algunos mods, yo conozco varios Pero si podéis vosotros sugerirme algunos que os vaya a gustar mucho más Lo puedo jugar sin problema, vaya Y mi objetivo es entreteneros, espero que os guste, vaya Y nada, y esa es mi aportación al canal Yo estoy seguro que lo conocerás Y esto viene un poco de la mano porque diréis, bueno, sois dos personas ¿Cómo vais a gestionar un poco esto? Porque Traxer es un poco chanchullos Y no consigues traer vídeos todos los días Y de las series que queremos Bueno, pues, como que tenemos ahora varias series en activo ahora mismo en el canal Que serían, si no me equivoco La de Castiel de Europa Universalis 4 La de Juego de Tronos Y la de... Victoria La de Victoria 2 con estos amigos, los franceses Más alguno que hagamos en directo, etc Entonces, lo que vamos a hacer va a ser cambiar el formato de los vídeos Que se indica esto Vídeos más cortos, pero más regularidad de las series ¿Qué quiero decir esto? Vídeos de unos 20 minutos Y las series serían cada dos días Es decir, imaginaos que yo subo El lunes estoy subiendo Juego de Tronos Pues el miércoles va a haber otro capítulo Siempre, de unos 20 minutos los dos Vale Entonces, la idea Es que haya dos vídeos cada día de unos 20 minutos Igual estoy aspirando muy alto Pero es un poco la idea que tenemos Y lo que vamos a tratar de conseguir Entre Carlos y yo Entonces nos intercambiaremos Pues eso, más o menos un vídeo del... Pues yo qué sé Sobre las 6 de la tarde o la española Y otro mío a las 8 de la tarde o algo así Es la idea Que queremos Que tenemos En mente Y a ver si me cargo yo a este hombre Aquí está Y bueno, entonces he pensado también en traer otros Jugos He pensado varios No lo tengo claro Porque He pensado, bueno, uno era En Europa, probablemente con Con mods Pero Una buena idea Bueno, igual no debería revelarlo Bueno Uno era el Europa con mods Pero estoy pensando Ya que Como Trax tiene Una serie activa Pues a lo mejor Prefiero otra vez Todas las series son mods Con mods precisamente Y además Tengo las Bueno, tengo la sensación No, tengo la certeza De que aportan más que los DLCs Y de forma gratuita Sí, sí, sí Totalmente Además dan Un cambio de De aires Porque son totalmente distintos Cambia la interfaz Cambia Nuevas Nuevas ideas Decisiones Y son gratuitos Y vaya Otra cosa Bastante importante A destacar Y básicamente Pues como he pensado Que Que Trax está subiendo Pues una O sea, el Europa con mods Pues había pensado En subir con otros mods O Directamente subir a otro juego Cuando él a lo mejor Acabe la serie O O algo así por el estilo Pues quizá Subiría yo Antearte tú Una Bueno Igual Vemos que hacemos Con la de Castilla Porque como tampoco Me va a ver todo bien Veremos que hacemos Lo decidiremos De todos modos Pues a tener idea De que Va a haber por ejemplo Eso Intentar La idea mínima Es un vídeo todos los días De unos 20 minutos Y la idea óptima Es llegar a los dos Que es lo que vamos a intentar Entre los dos Y eso Darle la bienvenida A Carlos Parra Parra Bueno, ya te presentarás En tu primer vídeo Supongo Como quieras Si Y nada Mucho más El nuevo formato Muchas gracias a todos Por habernos Apoyado el canal Durante estos dos años Que bueno Algunos ya me conocéis De antes y tal Y nada Esperemos que sean muchos más Bueno, pues Un placer Y espero que Que os guste Y os entretenga Vaya Que es el objetivo principal Del canal Y el nuestro Por supuesto Bueno, muchas gracias Por llegar hasta aquí Nos vemos en el próximo Un placer Adiós